Ángela, señal, un amor heredero, donde bailaría, yo la conocí, si la miran y no dan, se ve bien jodidia, bailaba muy cumbia, y hasta la ranchera Ángela, no bailes tanto, mira que andas y baila, vente vamos a besarnos, porque llego de cansar, si quieres seguir bailando, vamos a descansar, al manito nos seguimos, hasta que quieras ver Ángela, señal, un amor heredero Ángela, señal, un amor heredero, donde bailaría, yo la conocí, si la miran y no dan, se ve bien jodidia, bailaba muy cumbia, y hasta la ranchera Ángela, no bailes tanto, mira que andas y baila, vente vamos a besarnos, porque llego de cansar, si quieres seguir bailando, vámonos a descansar Ángela, ya que andas y bailar, hasta que quieras ver ¡Mira la maría peorreo! 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 Saludos En la patina sacaría, sigamos Ok, cerramos entonces amigos Si queréis flotar, amigos Amigos, sacad y estoy viendo la garra ¡Vamos a ver el saldo de la garra! ¡Saltate la garra! Y te he besado Si así lo quieras, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja a tener Que la pobreza se sabe a tener Y quiero llorar Y me destrozando y piensas así Y ves que ahora te quedes sin ti Me dene lo que tú vas a sufrir Pero recorrerás La noche es perfecta Y tú lo verás Tal vez me gozás Mejores tendrás Pero cariño se hicieron jamás Y te he olvidado Y que hoy me dejás Y que cambiarás Con una aventura Con una aventura Que tú y a ver Se va a tocar Se ni nunca se entrar ¡Saltate la garra! ¡Saltate la garra! ¡Saltate la garra! Y te he besado ¡Saltate la garra! Si así lo quieras, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja a tener Que la pobreza se sabe a tener No quiero llorar Y me destrozando y me destrozando Y me destrozando y piensas así Y ves que ahora me quedes sin ti Me dene lo que tú vas a sufrir Pero recorrerás La noche es perfecta Y tú lo verás Tal vez mil cosas Me jodas detrás Pero cariño se hicieron jamás ¡Saltate la garra! ¡Saltate la garra! ¡Saltate la garra! Y que hoy me dejás Y que ganarás Por la aventura Y que tú me ganarás ¡Saltate la garra! Y que te he besado Y que tú me ganarás ¡Saltate la garra! Un aliancé Cuando todo es mal chau Un aliancé Me dijeron tu adorarías ¿Dónde marchas? No sé saber que me dirías Y en ti no viene mis alegrías Me dijeron tu adorarías Me dijeron tu adorarías Sufrirte y hacer Me dijeron tu adorarías Me dijeron tu adorarías Hoy que te has marchado Llego que he sufrido Hace mucho, mucho te he querido Te he sabido de mí Y sólo me queda decirte Adiós Sí, adiós Que estoy a olvidarte Y a olvidarte Entre ti Que estoy a olvidarte Me dijeron tu adorarías 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 Ok, ok, se veamos entonces Paisanos que hoy por acá nos acompañan en esta linda noche Ya esperando el año nuevo, por supuesto, el año dos mil veintidós Ya nos queda ya exactamente dos horas para el año dos mil veintiuno Estamos ya a horas de las diez de la noche Ya tenemos ya esperando el año nuevo Así que muchas bendiciones ahí para todos los amigos Donde quiera que estén A través de media, comunicación, te vengo a un saludo muy especial de parte de Zodista Musical Dar el estrella del balón no se cómo de la popo de Chola Su marido diseña no sé qué hace todavía Y arriba lo baila y se compromete ya Se arranca la balanza con la primera canción Y la chalejo le busca bailar Y la chalejo le busca bailar La gente la alegra y empezamos a gritar La dorabochona nadie te puede bailar La dorabochona nadie te puede bailar La llana se mueve, me toca la toque Y arriba de todo, y me subro Repite la otra vez Arriba yo-yo Y arriba La chana De la estrellada y la mamá se presenta Todos se reconocen con el apodo de Chona Todos se reconocen con el apodo de Chona Su marido dice que no se que hace con ella Y arriba lo baila y se se compromete ya Y arriba lo baila y se se compromete ya Se arranca la balanza con la primera canción Y la chalejo le busca bailar Y la chalejo le busca bailar La gente la niña ya empezaron a guitarra, una dobra bochona nadie te puede bailar La dobra bochona nadie te puede bailar La dobra bochona nadie te puede bailar La dobra bochona nadie te puede bailar Música Y ahora todos disent que es 4UXE Bainemos con Etica, Bainemos con Etica, Dica Soca, Dica Soca, Dica Soca Tenga, 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 digamos Vamos a bailar en su corazón Nos vamos a bailar en su corazón y nosotros nos quedamos, empezamos también a la gente bonita que nos están acompañando todas, b collegar en su corazón recuerden que se hicimoshar en los años recopriendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!